Es un honor formar parte de la historia de este libro, gracias a la Diputación por el cariño recibido y de hacer de este día un día inolvidable. Teresa Belleira, campeona del mundo. Muchas gracias. ¡Aplausos! Teresa se fue de esta ciudad, Teresa fue de esta ciudad en la que nació con un sueño y vuelve campeona del mundo. Y vuelve además con una responsabilidad muy grande porque todas estas niñas que están aquí eres el ejemplo para ellas. Cuesta mucho trabajo que las mujeres podamos salir adelante, podamos competir en igualdad de condiciones. Y esto es romper una barrera para que a partir de ahora el fútbol femenino tenga las mismas condiciones que tiene el fútbol masculino. Y por eso vamos a pelear, por eso vamos a luchar. Y desde las instituciones es nuestra obligación fomentarlo. Porque sí, porque las mujeres ahora somos campeonas del mundo. También es un buen momento para que sea un punto de inflexión en que ningún éxito de las mujeres futbolistas y deportistas sea manchado por ningún tipo de comportamiento. Y que esto esperemos que a partir de ahora sea un motivo de celebración y brindar por los éxitos de las mujeres que esta medalla de oro es de todas vosotras. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!